Vamos a resolver este ejercicio en el que se pide que, dada esta ecuación, calculemos el valor de x que satisface la igualdad. El primer miembro es un determinante de orden 4, así que lo que vamos a hacer es calcular la expresión de dicho determinante. Veremos que nos dará un polinomio y al igualar a cero tendremos una ecuación polinómica. Vamos a reducirlo. Vamos a reducirlo. x11 es la primera fila, 1x11 es la segunda fila, 1x11 es la tercera y 1x11 es la cuarta fila. Entonces, vamos a hacer lo siguiente para reducirlo. Teniendo en cuenta que la cuarta columna está formada por unos, entonces aprovecharemos esta circunstancia para hacer las siguientes operaciones elementales entre filas. Si a la primera fila le restamos la cuarta y el resultado es la nueva primera fila, Si a la segunda le restamos también la cuarta y esta es la nueva segunda fila, y a la tercera le restamos la cuarta y esta es la nueva tercera fila, entonces el determinante será equivalente a este otro. x-1, vamos restando, 0, 0, 0, 1, perdón, aquí también nos va a quedar un 0, 0, 0, x-1, 0, y en la cuarta fila tenemos unos. Bueno, pues entonces vamos a desarrollar por la plas en la cuarta columna, Cuarta columna, por los elementos de la cuarta columna, son esos. Por lo tanto, aquí nos quedará, serán todos los sumandos ceros excepto el último que corresponde a 1 por menos 1 elevado a, Esto es la cuarta fila, cuarta columna, es decir, 4 más 4 es 8, que es un número par, por lo tanto esto dará signo positivo, Y el menor que nos aparece es el resultado de eliminar la fila y la columna, a la cual pertenece el elemento 1, que es ese de ahí, Y nos queda el determinante de orden 3, x-1, 0, 0, 0, x-1, 0, 0, 0, x-1. Bien, entonces, como es el determinante de una matriz diagonal, Los únicos elementos distintos de 0 son los de la diagonal principal, Pues entonces esto es igual al producto de los dichos elementos, x-1 elevado al cubo. Esta es la expresión del determinante. Por lo tanto, como esto está igualado a 0, la ecuación es, la ecuación que nos da el enunciado, es equivalente a esta otra, x-1 elevado al cubo igual a 0. Y evidentemente, para que esto se cumpla, x tiene que ser igual a 1. Bueno, es un ejercicio sencillo, que se resuelve a base de saber desarrollar por Laplace el determinante de orden 4, Y de reducirlo previamente para no tener problemas en el cálculo. Espero que se haya entendido y hasta el próximo vídeo.